Reciba usted un saludo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista de este gremio docente educativo. Porque esta generación de estudiantes patriotas cree en Venezuela y no se marchará ni la abandonará cuando más nos necesita. Somos los estudiantes que acompañaron al general José Félix Rivas en la victoria. Somos los estudiantes que estuvieron al lado del comandante Chávez para garantizar la revolución bolivariana. Y somos los mismos estudiantes que lo acompañaremos a usted, presidente Nicolás Maduro, para garantizar que Venezuela sea una patria libre, independiente y soberana. Y no dudaremos en dar la vida para defenderla. Invictos en Carabobo, invencibles hoy. ¡Que viva la patria! Demos las gracias a nuestro líder por tan glorioso día. Líder bueno, líder genial. Desde hoy te entregamos nuestra voluntad. ¡Líder! ¡Adoro al líder! Yo siempre digo que hay que leer a Bolívar para entender a Chávez y comprender a Maduro. Bolívar retorna siempre en nosotros. Es más, cuando venía para acá, leía sobre la constituyente y me di cuenta que Bolívar está en nosotros. Sí, porque la constituyente de ahorita es casi lo mismo que la constituyente de 1819. ¿Y quién inventó la libertad para todos? Mmm, mmm, Bolívar. ¡Correcto, Bar! Ahora, aquí, entre ustedes, está la revolución, la de hoy, que es la misma lucha de ayer, socialista, democrática, antiimperialista. La democracia verdadera, la democracia verdadera, revolucionaria del pueblo, revolucionaria del pueblo. Quiero un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela, y los hijos de españoles. Pues, pues qué envidia me dan. Por la peor de las razas que son los españoles. Despertó en México entero. El robo de hidrocarburos morirán huachicoleros. Ahora se andan amparando, sin encontrar buen pretexto. Van al Congreso llorando, que aumenten el presupuesto. México quedó en la ruina, juntos haremos historia. Lo que el PRIAM si queda muina, muy pronto vendrá la gloria. Activar la economía, la dejaron en quebranto. No estará ya en agonía, la apuesto, me canso ganso.